A continuación, Tunguragua Profundo El Centro de Atención Integral del Adulto Mayor de Patate continúa atendiendo a los adultos mayores de Tunguragua que en diferentes modalidades El Centro de Atención Integral del Adulto Mayor que permite que los adultos mayores sean ya atendidos en este gobierno se ha dado la atención, ya no son vulnerados sus derechos, son atendidos en los diferentes ámbitos no solo aquí en el centro, nosotros tenemos diferentes modalidades de atención como son la modalidad de atención residente que es lo que estábamos trabajando en este momento son adultos mayores que residen y viven acá se les brinda atención lo que es fisioterapia, terapia ocupacional en talleres como es de música, gimnasia, rumba terapia, aeróbicos esa es una de las modalidades la otra modalidad es la modalidad de atención diurna que son adultos mayores que vienen de los diferentes cantones de la provincia especialmente de acá de Patate también tenemos varios grupos en las parroquias Sucre, Los Andes, en El Galpón tenemos Patate Viejo y Patate Centro ellos vienen acá, reciben la atención en los diferentes áreas de trabajo como son fisioterapia con dolores que ya les ha de explicar mi compañera cuál es su trabajo mi trabajo específicamente es en talleres que es lo más divertido para ellos como es la música, hacerles jugar, disfrutar mediante la música desestresarse de su vida de rutina diaria y la gimnasia igualmente estamos conformando le cuento que ya se acerca el desfile de Patate y tenemos ya conformado el grupo de danza de acá que se conformó aquí en el centro ellos son de Patate Centro entonces ellos van a desfilar en las fiestas de Patate esperamos que vengan con su cámara como siempre tan amablemente vienen a hacer la cobertura de este tipo de trabajo y se den cuenta del trabajo que se realiza y otra de las modalidades es espacios alternativos que se trabaja una o dos veces a la semana en las diferentes parroquias va el equipo de aquí a atenderles directamente en el campo porque hay muchas personas, usted sabe que por cuestión de trabajo, especialmente la gente del campo que no le gusta dejar sus animalitos, sus terrenos, sus embrios entonces ¿qué hace el gobierno con el MIES, el ministerio? mediante el trabajo que se realiza se va llevando a cada una de las parroquias para lo cual no se movilizan los adultos nosotros del equipo nos movilizamos allá y brindamos la atención y también tenemos los promotores sociales que trabajan en visitas domiciliares que es la cuarta modalidad de atención que ellos van y realizan su trabajo con personas adultas mayores, especialmente discapacitadas que no pueden salir de sus casas y también ayudando y coordinando con las familias para que ellos puedan desenvolverse en el ambiente familiar ya que ha habido mucha discriminación mucha explotación y mucho maltrato físico y psicológico a los adultos mayores en sus mismas casas Marcia, cuéntenos el trabajo principalmente en los espacios abiertos que ustedes han abierto principalmente a las parroquias rurales ¿cómo ha sido la acogida y el servicio que ustedes lo están dando? bueno, para los espacios alternativos que se conoce esa modalidad nosotros nos dirigimos a algunos sectores entre ellos está Sucre, Los Andes, San Jorge y Patate Viejo entonces ahí hacemos una actividad de acuerdo a lo que necesitan los adultos mayores por ejemplo gimnasia, también hacemos manualidades les ayudamos con conferencias acerca de diferentes temas entre ellos del envejecimiento activo también como facilitarles para cobrar su bono y las necesidades que ellos tengan conferencia tal vez de psicología o lo que veamos que ellos requieren más ¿la experiencia haciendo muy buena acogida aquí en el Cantón Patate sería uno de los programas o aplicaciones pilotos que están realizando ustedes como equipo técnico? entiendo que sí sí está este cantón también como a la vanguardia para hacer esto y igual se escucha también en otros lugares que están haciendo algo similar a través del ministerio ¿han logrado cumplir los objetivos que inicialmente estaban organizando ustedes? sí, sí hemos logrado cumplir con las modalidades que estaba previsto como es espacios alternativos, modalidad diurna modalidad de atención a domicilio y la residencia que tenemos aquí ¿hay colaboración de las autoridades parroquiales en caso de las parroquias para que ayuden a organizar a los adultos mayores que existen personas con discapacidad que aún todavía no pueden acceder por ejemplo directamente a estos como un centro gerontológico? sí, sí hay muy buen aporte de las autoridades de cada sector que necesitemos, nos ayudan mucho Joana Llerena es otra de las integrantes del equipo de trabajo aquí en Centro Gerontológico quisiéramos conocer la experiencia que está dando el trabajo en espacios libres que es una modalidad para atender en el sector rural principalmente ¿cuál ha sido el trabajo? bueno, nosotros realizamos, cumplimos las actividades con diferentes modalidades nosotros ahorita estamos participando de la modalidad residencial en una actividad recreativa nosotros podemos realizar mediante juegos, mediante las pelotas y los hula hula, palitos podemos realizar actividades físicas como es algo recreativo también para ellos para que distraigan su mente pero con el objetivo de que puedan tener su movilidad activa de sus músculos, de sus articulaciones en caso de las parroquias ¿cuál ha sido el resultado? nosotros realizamos jornadas a nivel de toda la provincia trabajamos en espacios alternativos como es esa modalidad y la aceptación es muy buena, es muy satisfactoria los adultos mayores regresan yo creo que a su hogar muy felices porque están participando de actividades físicas, también intelectuales como es tratamiento psicológico, tratamiento fisioterapéutico mediante la terapia ocupacional también nosotros tenemos a los adultos mayores que realizan sus manualidades realizan sus actividades para poder desarrollar destrezas de lo que es motricidad fina entonces para nosotros es muy alentador el trabajo recibir resultados en las parroquias trabajando con los adultos mayores logrando tener mayor independencia en ellos ¿cómo lo han tratado? ¿cómo pasa aquí? ¿qué nomás hace? la comidita es suficiente la comidita, ¿qué más hace? con papas, con carne ¿qué más hace? ¿qué tipo de trabajo hace? y ahí jugando las bolitas jugando con el carpintero de tablas con las tablas sí, jugamos, sí eso jugamos ¿qué más tengo que decir? ¿y qué hacen aquí con la música? ¿qué le hacen a usted? hace bailar hace bailar ¿qué más? da un monocito bueno ¿ya? ¿sí sabe cantar? sí, más o menos no, bien, pero unas dos o tres que yo sé, nomás la luna por el oriente alumbra el amanecer alumbra el amanecer sí en el Ecuador ¿y qué más? aparte de eso, ¿a usted qué le hacen? ¿le ponen compresitas calientes? sí ¿para qué? ¿para que alivie el dolor? ¿el dolor de dónde? De la cintura. De la cintura, le hacen compresas calientes. La cabeza, mire. ¿Sí conoce lo que son los instrumentos de música? Sí, ya usted tiene maracas, tiene guitarras, tiene... Eso, ¿y si toca las maracas? Sí, ahorita es cuando se puede tocar. Buenos días, Marita, ¿cómo está? Y usted. Aquí pasando, ya ve, ¿qué nomás están haciendo ahora? Qué bonito, ¿qué hacen? Haciendo jugar con las pelotas. Con las pelotas, ¿qué más? Haciendo... ¿Y qué nomás come aquí? ¿Cuántas veces? Uy, no sé cuántas veces como. ¿Sí están bien comiditos? Sí. ¿Sí les atienden bien? Sí. ¿Cuántas comidas, algunas? Algunas comidas. ¿Y si le gusta la comida? Sí. ¿Sí se alimenta bien? Sí. ¿Qué nomás come? Pollo. Pollo. El café de mañana. Muy bien. ¿Cómo se le da a mediodía? A mediodía, ya. ¿Cómo se siente aquí? ¿Cómo está? Bien. ¿Qué nomás hace? Aquí lo... aquí le hago de jugar, de cantar, de bailar, lo que sea. ¿Sí le gusta cantar? A mí me gusta cantar. ¿Qué más? Cantar, bailar, lo que sea. ¿Sí hace trabajo con papelitos? ¿Sí pinta? Sí, hago de pintar también. ¿Sí le gusta pintar? Hago de pintar. ¿Qué nomás pinta? Lo que me diga el dibujo, la señora. Ya. Le agradezco, señor Correa, porque él me ha ayudado, me ha ayudado en lo que para vivir aquí, de lo que mis padres se murieron. Que Dios le bendiga al señor Correa. ¿Qué nomás pinta? ¡Suscríbete al canal! No sin antes dejar con la pizarra electrónica para aprender algunas palabras en el idioma quichua.